¡Laser Queer 6 lanzó este avión de papel en la final de la Red Bull Paper Wings a más de 60 metros, haciéndolo a él y a este avión los campeones del mundo de la categoría de distancia, así que démosle un vistazo. Ahora, como puedes ver, este avión es un dardo tanto como un dardo puede ser, totalmente ajeno a planear, se trata sobre minimizar la resistencia y volar tan rápido y lejano en la medida de lo posible, y como mencioné, Laser Grischisch lanzó esto por arriba de los 60 metros en las finales mundiales, pero hay algo incluso mejor, y es que este avión no es difícil de plegar, es un proceso bastante simple con un paso semi-difícil, y puedes ver que luce bien como está, pero si quieres doblar un avión que se vea como este, puedes descargar e imprimir esta plantilla dirigiéndote a patreon.com diagonal foldableflight en español y apoyándome allí. Ahora, hay 3 formas diferentes en las que puedes sostener y lanzar este avión de papel, la primera como puedes suponer es solo sosteniéndolo y lanzándolo como un avión normal en algo así como esta orientación, pero la forma en que Laser realmente lo arrojó durante las finales mundiales y la forma en que recomienda que lo hagas, es colocando el dedo en este borde posterior y sosteniéndolo así, lo que pienso que fue muy peculiar, nunca he tirado un avión de papel así antes, y yo tenía mucha curiosidad por ver cuál de esos dos métodos funcionaría mejor para mí, pero entonces también probé un tercer método como una especie de híbrido entre los dos sosteniéndolo como un avión normal, pero colocando mi dedo en el borde trasero, así que veamos en la prueba de vuelo que yo hice de qué manera funcionó mejor para mí. Ahora, al hacer esta prueba, realmente no sabía qué esperar, pero pensé que sería capaz de tirar este avión de papel bastante lejos, usando mi técnica de lanzamiento normal, en realidad me decepcioné descubriendo que mi peor lanzamiento fue de sólo 41 metros y mi mejor fue de solamente 46 metros, usando esta técnica, así que tenía un promedio de 43 metros. Pero tan pronto como volteé el avión y puse mi dedo en la parte de atrás y lo lancé de la forma en que el láser lo hace, mi distancia en realidad mejoró dramáticamente. Mi peor lanzamiento usando esta técnica fue de 45 metros, que era mejor que mi promedio usando mi técnica normal, y mi mejor lanzamiento fue incluso de hasta 50 metros, que aún está muy lejos de sus 61 metros, pero no soy ni de cerca tan fuerte como él, así que eso no es tan sorprendente. Entonces tuve promedio de 48 metros usando esta técnica. Pero todavía quería probar esta tercera técnica donde lo estoy sosteniendo básicamente normalmente, pero poniendo mi dedo índice en ese borde trasero, y se puede ver desde mis resultados que esto destruyó absolutamente todo lo demás para mí. Mi mejor resultado fue de 58 metros, y mi peor, el resultado seguía siendo 50 metros, y mi promedio fue de más de 52 metros. Así que, para mí al menos esta fue la mejor técnica, pero tengo mucha curiosidad por escuchar cómo funciona cada técnica para ti, y si puedes superar mis puntuaciones en cada categoría. Así que, con toda esta información a tu disposición, vamos finalmente a plegarlo. Para doblar este avión de papel, vas a necesitar una hoja de papel A4, una regla y un lápiz, pero si no tienes acceso a una hoja de papel A4, no te preocupes, porque hay una plantilla gratis en la descripción, que puedes descargar e imprimir, y eso te dará proporciones A4, y en realidad tiene marcadas las medidas, así no necesitarás regla ni lápiz. Y por supuesto, la plantilla de Patreon funciona igual, así que cualquiera de estas soluciones es estupenda. Y vamos a empezar doblando este borde superior aquí al borde derecho, y el pliegue debe atravesar esa parte en la esquina superior derecha, y terminarás con algo como esto. Ahora, tu próxima medición va a ser aquí, desde este rincón hasta este punto aquí mismo, 148 milímetros y harás esa marca, y aquí abajo harás una marca en los 45.5 milímetros desde esta esquina, y haz una línea entre ellos, porque eso va a servir como punto de referencia para doblar este borde también. Y luego, una vez que hayas doblado ese borde, que debería verse así, vamos a abrir estas capas agarrando estos dos juntos, y solo doblando este punto aquí justo al punto donde estas capas están como atrapadas. Sé que realmente no puedes ver lo que estoy haciendo, pero lo abriré para mostrarte cómo se ve una vez que lo haces, y cuando lo vuelvas a cerrar se verá así. Bien, y ahora estoy doblando justo sobre este borde aquí, simplemente envolviendo las capas tan justas como es posible, cuanto más apretado mejor. Y deberías tener algo como esto, y vamos a volver a envolverlo justo así. Y ahora, si estás usando la hoja de papel A4, tu medida aquí, desde este punto, hasta el punto en que este pequeño borde se cruza con el borde posterior del papel, va a ser de 195 milímetros. Y, básicamente, en esta otra línea aquí, queremos medir 195 milímetros desde ese punto. Y dejaremos una pequeña marca como muestra guía. Ok. Y ahora voy a doblar entre esos dos puntos. Solo estoy tomando mi regla y ayudándome a hacer un buen pliegue justo entre los dos. Pero no voy a hacerlo tan firmemente aún, porque verás que en realidad vamos a revertir este pliegue. Así que, ahí está mi pliegue general, y voy a regresar esto a la posición abierta, y en realidad haré ese pliegue en este lado del papel. Aún entre esos dos puntos. Justo así. Y ahora verás que tenemos algunas capas como que van fuera más allá de esta base triangular que estamos haciendo. Esto está apenas saliendo de esa especie de perfil, así que solo doblarás ese pequeño borde de vuelta adentro y harás lo mismo de este lado. Y una vez que hayas hecho eso, puedes reubicarlo de vuelta en esta posición. Y continuaremos ahora y envolveremos bien a lo largo de este borde, doblando en la misma dirección en la que hemos estado doblando todo el tiempo. Y ahora vamos a tomar esta sección y doblaremos justo sobre el borde trasero del triángulo, así, y querrás abrir ese pliegue, doblar esto adentro y plegar por encima. Y ahora solo estamos envolviendo a lo largo de este borde, otra vez justo así. Y cuanto más apretado, mejor. Bien, y puedes ver que tenemos esta pequeña sección que va más allá de la parte del borde posterior. Básicamente estamos jalando eso por encima de ese borde trasero, abriéndolo y plegando adentro y cerrándolo de nuevo. Y lo adivinaste, solo estaremos envolviendo justo a lo largo de este borde aquí. Eso es básicamente lo que estamos haciendo durante toda la creación de este avión, cada vez tratando de envolverlo tan fuerte como podamos. Puedes suavizar algo de estas burbujas, pero, sabes, va a seguir sacando burbujas mientras lo haces, así que no me preocuparía mucho por esto. Y ahora envolvemos de nuevo justo a lo largo de ese borde. Envuélvelo una vez más aquí y podrás ver, este es el punto en el que estamos a punto de cubrir este pequeño lugar donde esta capa es libre, así que en el próximo se puede ver que ese triángulo ya no estará visible, así que esa es tu señal de cuando este triángulo ya no estará visible, así que una vez más. Y ahí es cuando vas a detenerte. Ok. Y en este punto ya estamos listos para doblar nuestro avión por la mitad. Esta forma de triangular aquí representa la forma de nuestro avión, y estamos doblando este borde aquí hacia este borde de acá. Y esto será un poco difícil, pero no imposible al frente conseguir algunas buenas capas gruesas. Y solo estás tratando de alinearlas todas para doblar el avión por la mitad. Justo así. Y ahora vamos a plegar nuestras alas, así que voy a ponerlo en esta orientación, y esto va a ser no solo difícil, sino imposible al frente. No vas a poder conseguir que tu pliegue llegue hasta el frente del avión, pero básicamente estás tomando este borde aquí hasta el borde inferior. Así que puedes empezar en medio y hacerlo de vuelta, y al menos alinearlo bien. Y luego simplemente lo enrollas tanto como puedas. Estarás enrollando estas capas y tratando de crear las alas hacia el frente. Pero como dije, como esto se vuelve muy muy estrecho, no vas a poder lograr eso completamente. Y le vas a dar la vuelta, y mientras mantienes estas capas bien apretadas, ahí en este borde aquí, de hecho podemos envolverlo una vez, solo para mantener esto bien y firme. Y estaremos doblando este borde aquí hacia este borde inferior. Bien, y este es el punto en el que la secuencia de plegado cambia un poco, así que déjame poner mis alas bien y planas, así es como se ven desde atrás básicamente. Y ahora, estamos envolviendo este triángulo extra alrededor de cada ángulo. Aquí está nuestra quilla del avión, y luego lo envolvemos alrededor de este borde aquí, y básicamente vas a simplemente envolverlo continuamente, pero estarás tratando de mantenerlo muy apretado en cada punto. Así que sostén estas capas firmemente, envuélvelo, envuélvelo alrededor de ese borde, envuelves alrededor de esto aquí, sosteniéndolo bien y firme, dándole forma apretada a la quilla del avión, lo envolvemos, y en este punto aquí, cuando tienes un poco más, puedes ver que no se va a envolver por completo alrededor de nuevo, así que lo estamos viendo desde arriba. Básicamente quieres hacer un pliegue que hará que esta capa vaya recto a través del avión, perpendicular a tu pliegue central. Así que acabo de marcar una guía para mí mismo ahí, y lo voy a desdoblar, sosténlo en esta posición, y doblaré justo a lo largo de esa línea que hice. Así que aquí puedes ver, ese pliegue que acabo de hacer, está justo a lo largo de esa línea, y ahora cuando cierro esto, ese borde va perpendicular a el pliegue central. Ok, y ahora estoy doblando a lo largo de este borde aquí, y básicamente nuestra tarea es hacer que esta aleta pueda estar escondida en este bolsillo. Entonces lo que voy a hacer es empezar tomando esta pequeña sección extra que va más allá de este borde de aquí, y solo voy a doblar esto por detrás de ese borde, por lo que encajará dentro del perfil de ese borde. Y luego voy a doblar justo así, y te explicaré exactamente lo que estoy haciendo en un instante. Y queda justo así. Y básicamente lo que he hecho aquí es este pliegue, voy a marcar este pliegue. Va desde este punto aquí, hasta el punto donde esta capa se cruzaría con esa capa ahí, y luego solo doblo el resto de esto en una pestaña que hipotéticamente puede ser metida dentro de este bolsillo. Así que voy a revertir este pliegue marcado aquí, justo así, y ahora verás, al menos, que todo esto podría quedar escondido atrás de esa capa en el avión. Y este es el paso más difícil, pero vamos a usar nuestro lápiz y abriremos este bolsillo, lo suficiente para que quede un poco suelto, y estaremos intentando meter firmemente esto ahí. Y puede ayudar a curvar esto tan solo un poco. Mientras haces esto, pero va a tomar un poco de manipulación. Y una vez que realmente lo consigas, vas a reafirmar esos pliegues, y haz que se mantenga bien así. Un poco de práctica servirá de mucho para lograr ese paso. Si no queda en tu primer intento, será en el segundo o tercero. Y felicidades, si llegas de este punto, tu avión está terminado. Muchas gracias por ver este video, y buena suerte volando. Muchas gracias a todos mis Patreons que están ayudando a este canal y hacen estos videos posibles. Tú puedes convertirte en el piloto de tu avión de Foldable Flight favorito, y tu nombre aparecerá a un costado del avión de papel que elijas en cada uno de mis videos de YouTube. Así que dirígete a patreon.com diagonal foldableflight en español y únete a la flota de Foldable Flight hoy.